Hola gente del universo, la vida y tralife. Hoy les digo los mejores trucos para subir de nivel rápido en el Cold War. Bueno gente, el primer truco capaz lo conocen, pero si no, ahora se los digo. Por hacer determinadas acciones, el Call of Duty te da medallas, y esas te dan un montón de XP. Por ejemplo, si matas al enemigo que más puntuación tenía, te dan el Mata Reyes, y eso te da bastante XP al final de la partida. Bueno gente, cuantos más de estos mini desafíos se hagan, más medallas les van a dar, y cuantas más medallas les den, más XP van a conseguir. Entonces ustedes tienen que conseguir la mayor cantidad de medallas posibles para así consiguen mucho más XP que si no lo hacen. Otra forma de conseguir XP es haciendo los desafíos de multijugador y también los de zombies, ya que comparten el mismo pase de batalla o el mismo nivel. Bueno gente, algunos de los desafíos más fáciles son matar 50 personas estando agachado, o matar 10 veces con el arma secundaria y la principal sin morir. Bueno gente, como ven, no hay solo una etapa de desafíos, hay 5. Yo hoy 50% de la primera, y eso quiere decir que para hacer todas no es tan difícil. No lleva poco tiempo, pero tampoco mucho. Yo les recomiendo ver qué desafíos les faltan hacer de los que tienen acá, que probablemente la mayoría, y hacerlos en partida para así suben mucho más rápido. Y lo mismo con los de curtido, que también son 5 etapas. Bueno gente, en zombies también tienen bastantes desafíos y muy fáciles, como por ejemplo matar a 100 zombies con bajas críticas, o sea, matarlos de un tiro en la cabeza. Bueno gente, para subir del nivel rápido, entonces también tienen que jugar zombies, porque si juegan solo multijugador, solo van a poder hacer un par de desafíos. Pero si juegan zombies, también hay muchos desafíos de zombies muy muy fáciles. Entonces ustedes tienen que hacer los desafíos de zombies y los de multijugador, porque hay un poco fáciles de multijugador y un poco fáciles de zombies. Y así ganan mucho XP, y después cuando tengan todos esos completados, hacen los difíciles de multijugador y también los difíciles de zombies. Otra cosa que les recomiendo hacer es jugar bomba sucia. Y esto porque cuando terminan la partida les da un montón de XP. En una sola partida pueden llegar a subir 3, 4 o hasta 5 niveles. La partida es bastante larga, pero es muy divertida y te da del triple XP, de otros modos como duelo por equipos y etc. Bueno gente, espero que gracias a este video puedan subir un montón de niveles. Y si es así, denle like y suscríbanse para apoyar y ayudar al canal. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Goodbye.